Carlos Cubillos es una persona en condición de discapacidad muy reconocida en nuestro municipio que trabaja en su silla de ruedas. Hace poco tiempo se le dañó esta silla de ruedas y tiene un costo alto para recuperarla. Es por esto que hoy le pide ayuda a todos nuestros televidentes de Aprecruz. Gracias, muy amable a ustedes por esta oportunidad para poder darnos a informar nuestras inquietudes. Bueno Rubén, usted tiene una información muy importante para ayudar a una persona en condición de discapacidad el día de hoy, contémosle a todos los zipaquireños cómo podemos ayudar y quién es esa persona. Bueno, hay una persona que necesita una ayuda de todos nosotros los zipaquireños y el llamado es para que le colaboremos. Él es don Carlos Cubillos, muy conocido aquí en Zipaquirá, en la ciudad de Zipaquirá porque tiene su sillita de ruedas eléctrica y él hace más o menos dos meses para acá se ha venido presentando que le ha dado fallas en la silla y últimamente quedó totalmente dañada. Entonces él necesita un auxilio de todos nosotros para que le colaboremos con recursos. Este arreglo ya se cotizó, le vale 600 mil pesos. Entonces el llamado muy cordial y voluntario, las personas de buen corazón que quieran aquí colaborarle a don Carlos para que vuelva él a tener su silla en perfectas condiciones y pueda salir a trabajar porque hemos venido haciéndole seguimiento y más o menos desde que se le dañó la silla él ha estado aquí encerrado en estas cuatro paredes porque no tiene medios para mandar arreglar la silla y lo otro para poderse desplazar a hacer sus actividades que venía haciendo. Entonces el llamado a todos y gracias a ustedes señores de Aprecus y a todas las personas de buen corazón que quieran aportar este granito de arena, recursos para poder que él vuelva a tener su silla en perfectas condiciones para poder seguir trabajando. A través de ustedes las personas que quieran hacer esos aportes, a qué número de celular se pueden comunicar o a qué dirección pueden traer esos aportes que voluntariamente le puedan entregar al señor. Bueno, lo pueden hacer aquí a la calle 25, 11, 19, donde directamente con don Carlos o si quieren de buen corazón hacerlo a través mío lo mismo lo pueden hacer me llaman al 312-446-6624 o ahí en el barrio Villaluz me pueden encontrar en la casa calle 18B, número 6C27. De todo corazón les pido el favor que nos colaboren a todos para que esta persona pueda tener su su medio de transporte para poderse desplazar, hacer sus actividades, una persona que vive muy activa y también pues y el único medio de transporte es esa silla eléctrica. Entonces de verdad que les agradezco muchísimo a todas las personas nuevamente de buen corazón que lo hagamos hoy por ellos, mañana no se sabe por cuál de nosotros nos toquen. Entonces de verdad que les agradezco a todos este cordial apoyo que nos den a esta persona. Muy buenos días, mi nombre es Carlos Julio Cubillos, soy una persona discapacitada y aquí hay las personas que ya me distinguen. Hace dos meses se me dañó la sillita pues, gracias a Rubén que es el que me está haciendo la colaboración de que se me pueden colaborar para reunir para el arreglo de la silla. Ya el motor se lo llevaron para Bogotá pero no tengo los recursos para el arreglo de la sillita eléctrica. Bueno, ¿cuáles son las principales actividades que usted realiza en su día a día con esta silla? Bueno, pues prácticamente en mi silla tengo, le cargo un rayecito, dos parlantes, hago perifoneos, pago facturas, hago mandados prácticamente y lo que las personas me digan, por ejemplo un mandado, recibo, perifoneo, lo que me salga. Bueno, contémosle a los hipaquereños tal vez que no lo conozcan, bueno, ¿cuál es la discapacidad con la que usted se encuentra en esos momentos? Pues en estos momentos no tengo mis dos piernas, mis dos miembros, el miembro inferior y el miembro exterior, que en estos momentos pues ya tengo 10 años discapacitado y me amputaron las dos piernas. ¿Por qué me amputaron las dos piernas? Por la diabetes. Listo, entonces pues es una colaboración que todos los hipaquereños podemos brindar, entonces recordémosle los números de teléfono y la dirección para que puedan de buen corazón traer esos recursos para que usted pueda desplazarse libremente por el municipio. ¿Puede hacer una nota al alcalde? Pues en estos momentos, vean, nosotros las personas discapacitadas pues no nos gusta pedir, no nos gusta que nos den ni nada. La actividad mía es trabajar. Por ejemplo, en estos momentos le doy gracias al doctor Jorge Enrique González, que fue el que me dio cuatro años de trabajo, y en estos tres años el señor Marco Tulio Sánchez y el doctor Oscar Castillo me prometieron un trabajo, un trabajo que es en el momento que no me ha cumplido. En el mes de noviembre me dijo, venga en diciembre, en diciembre que en enero. Le digo al señor Marco Tulio que en estos momentos la necesidad que tengo es muy grande, necesito que me apoye en un trabajo como usted me lo prometió, como usted me lo ha dicho. En estos momentos exijo que me colabore, porque soy una persona que no me gusta pedir, exijo ni nada, pero en estos momentos necesito los recursos para poder mandarme a arreglar mi silla y poder salir. Llevo dos meses aquí en mi casa encerrado, no puedo salir hasta que no salga uno a mis hijos o mi esposa que me saquen a dar una vuelta prácticamente. Bueno, recordémosle entonces los teléfonos y la dirección para que puedan traer los recursos. Bueno, pues a la dirección es calle 25, 11 a 19, Rincón del SIPA. El número de celular es 312-468-6560 o al 313-345-2824 que es el de mi esposa. ¡Gracias! ¡Gracias!